Ese Nike en 3D me parece lo mejor del par, muy chulo, muy chulo, sinceramente comentadme qué os parece, pero un espectáculo. ¿Tiene relieve? Pues no, está impreso como tal y ya está, no está abordado. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, Casa Nova Sneakers, tu canal de confianza, yo hoy os traigo un zapatillón, son unas down low, sí, zapatillón. ¿Por qué digo esto? Lo vais a ver en la zona de la punta, como siempre, si no pues ya sería lamentable, pero en este aspecto no. Bueno, comentaros, cajeta normal y corriente, os estoy hablando del modelito Dark Smoke Grey, Barely Green, ahí está. Así vendría el par, distinto, complicado de combinar, porque sí que habrá que haber, lleva blanco y negro, pero el verdecito, este azul raro, la verdad que es distinto. Y obviamente tenemos en esta parte de atrás lo más característico del par, bastante Snikes, como podéis apreciar, muy chulo, y la zona de la punta que está comentando, espectacular. El otro par, el derecho, ahí está, perfecto, alguna cosita hay y vais a ver, sí, respecto a los pegamentos y demás, pero bueno, aún así, tampoco hay que tirarle hate en este aspecto, ya que si es algo bueno se dice y si es algo malo también se dice, con lo cual, dejando de lado eso, papelito sin más, no hay mucho misterio aquí, y ahora sí, dentro vídeo. Comienzo la review con estos maravillosos cordones distintos, no sé si están en algún par de Nike, supongo que sí, pero en las Dowlow, creo que es de las primeras en añadirlos, la verdad, no lo sé, mira que he comprado Downs durante 6 años y tal, pero estos son muy distintos, espero que podáis apreciar esta maravillosa calidad, porque no se van a desear fácil, son mejores, diría yo, algo mejores que los que vienen de serie de por sí, entonces un acierto, y en este aspecto pagar 130, 140 euros, ahora que me va saliendo el tema por este par, ahora sí que vale la pena pagar ese precio, aunque siga obviamente siendo un precio elevado, elevado, pero 130, 140 euros por este par de Nike, cuando, lo dicho, vais a ver las arrugas, que es un espectáculo, no se va a ver deforme, pues lo dicho, vale bastante la pena este tipo de pares. Dejando de lado los cordones, que ya está, no viene con ninguno extra, podéis añadir unos de color blanco por la media suela, pero bueno, lo dejáis así y está muy chulo, Orma, que podéis utilizar muy mejorable, o sea, esto la verdad que unos mesecitos, y ponéis una de plástico porque el par os lo va a agradecer. Dejamos esto por ahí y vamos a ir a las arrugas, donde el corazón del par está aquí, espectacular, sí, yo al final, lo que he comentado, digo lo bueno, lo malo, y aquí, la verdad que mis 10s, por parte de Nike, ya que en las Dowlow, casi siempre el 80%, se destroza, por así decirlo, el par en la punta que estáis pueden apreciar, y no se ve bonito, literalmente la Panda, por ejemplo, pues el 80%, como estaba comentando, se ve afectado. En este aspecto yo hago así y es un espectáculo, la verdad que no tengo nada que objetar, me parece de buena calidad en sí el par, se aplasta obviamente fácil, pero lo dicho, una orma de plástico cuando la terminéis de utilizar mucho mejor y aún así más o menos vuelve, con lo cual, par para uso diario, cómodas, no es que sean un 3, 4, no es mucho su comodidad. Sí que verá que en esta parte de aquí, a lo mejor hace fricción o se queda un poco para adentro, habría que ver, depende del par y tal, de la suerte que tengas, pero bueno, vosotros juzgáis, al final aplasto de distintas formas y más o menos todo vuelve. En la parte que estáis poniendo a apreciar aquí en mi dedo, pues algo más, porque se aplasta, tarda un poquito más, pero bueno, eso es algo normal, materiales, entre comillas, flojos, no son muy resistentes y pasando a los recortes, ya que podemos apreciar algún detallito importante, como por ejemplo aquí, en esta parte que está pintada y creo que no sé si es pegamento o no sé qué es, pero espero que lo podáis apreciar de cerca, donde ya viene algo mal de fábrica. Por lo demás, en la parte de dentro no veo nada raro, pegamentos tampoco aprecio en esta parte de aquí, así que en la de adelante, en un principio, ya os he mostrado lo importante. Sí, a ver, al final, algo de pegamento se puede apreciar como una fina línea, pero tampoco es algo muy relevante. Entonces, en este aspecto, bien, contento, sinceramente, bueno, se espera que este sus viene un poco... no sé por qué, o sea, en este, esta es la parte de dentro, vale, pues nada, en el sus hay como una especie de línea ahí, ahí en la parte de arriba, que no sé si es porque está agretado, no lo sé, pero lo he dicho, el par, ya os decidís si la compráis o no, pero son mínimos detalles, pese a esto, que es verdad que está manchada, entonces, bueno, pues una pena. Por lo demás, podemos ir apreciando el cosido que tenemos por todo el par, por la zona de la punta, en los parches de los cordones, muy finito, muy bien perfilado, como podemos ir apreciando por aquí, por delante y luego en el sus, en los dos sues, bastante, bastante chulos con esto, creo que reflecta, no sé, comentadme qué os parece, pero es como un panel así reflectante, no sé, me parece bastante chulo, de muy buena calidad y por la parte de fuera, importante, está también perfecto, muy bien recortado y pasando a la parte de atrás, ya que, bueno, tampoco es que sea un par con tantos detalles, pues vemos que no hay ningún picotazo, ninguna imperfección de fábrica y ese Nike en 3D me parece lo mejor del par, muy chulo, muy chulo, sinceramente, comentadme qué os parece, pero un espectáculo. ¿Tiene relieve? Pues no, está impreso como tal y ya está, no está bordado, aún así no se va a borrar fácil, no se va a quitar, así que no os preocupéis en ese detalle y, al final, tampoco mucho más aquí, tres rayitas de cosido en esta parte de atrás en colorcito negro y todo perfecto con este colorway distintivo del par. Suelecita, como traslucia, entre comillas, no lo es, pero parece, porque sí, le doy la vuelta, ahí está, en esta parte del medio, como que si le da la luz, como que traspasa un poquito, pero no, entonces, bueno, comentaros que sin más, una suela de un color, ya está, no es muy bonita, pero por lo menos lo veis todo al detalle y una lengüeta importante aquí, bastante acolchada, sí, la verdad que si le añaden un poco más, creo que no sería necesario y en este aspecto está muy god, no creo que se haga daño en esta parte aquí, no os moleste ni nada por el estilo, tela bastante buena, que la tenemos también prácticamente en el refuerzo que tenemos por atrás, la tela negra que podéis apreciar es la misma que vamos a meter el pie y poquito más, porque el Nike es así blanquecino, grisáceo y por atrás tenemos ahí lo de fabricado y demás, ahora sí, acolchado bastante, bastante bueno, comentadme qué os parece, pero por los lados, sí, por todos los lados está muy bien acolchado, por el talón no tanto, pero aún así también me parece un acierto, lo he dicho, las down low, dejando de lado la comodidad y durante estos últimos años para mí lo mejor del par es la parte de dentro y cordones, pero sí que verá que al haber arreglado la punta, pues obviamente también gana más puntos, a ver si se puede quitar la plantilla que es importante, si no pues nada, ahora que suele estar muy apegada siempre, no sé por qué bueno, mejor no la quito, porque si podéis apreciar, a lo mejor se rompe por ahí, entonces mejor no lo hago y ya está, grosor, espero que podáis apreciar, aunque sea así y lo veis un poquito más, grosor lo mismo no tiene mucho misterio y los materiales, lo voy a quitar ya porque se desprende, vale, materiales ahí lo tenemos, lleva plástico como he comentado, no pasaría nada, al final habéis visto todo al detalle y bueno, obviamente lo que viene siendo el cuarecito, no hay mucho misterio, comentaros que en la plantilla tiene el balón de baloncesto, muy top, muy top, un acierto que hayan elegido la punta y los cordones y luego pues la tela lleva existiendo durante muchísimos años, comentadme cuál es vuestra parte favorita si la del medio, muy top, la de delante con estos cordones, la lengüeta, la punta o si no, la de atrás la verdad que la de atrás con ese 3D, espectacular sinceramente y creo que un poquito más, voy a pasar ahora sí a Long Fit bastante peculiares y bueno, ahora importante, a ver, aquí realmente tampoco hay mucho que comentar sinceramente es una Asdow Low, talla normal y corriente es un par de hombre, cierto es, con lo cual tuta habitual o si quieres jugar un poco 0.5 o menos si fuera un par de mujer por ejemplo, tuta habitual y te olvidas espero que te haya gustado el vídeo, dale like si te ha gustado, compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver ya que he superado los 4.000 suscriptores, ya voy por 4.060 o por ahí, o sea, en enero empecé con 3.000 y pico y gracias a vosotros por compartir los vídeos y tal y obviamente viendo los anuncios toda ayuda, muchísimas gracias y por último si me puedes ayudar solamente si puedes, formando parte del canal una pequeña suscripción o mayor, tenéis todo detallado, mi tiempo es vuestro, cualquier duda cuestión de zapatilla, mi Instagram también lo tenéis en la descripción muchas gracias y chao